Doctor, buenas noches Si, 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 si ¿Cómo le va? ¿Qué cuentas? Es un gusto, un minuto por favor que voy a voy a responder un pequeño Una consulta, ¿responde consultas por WhatsApp? No, no, no son consultas Es la persona que menos esperaba que respondiera No son consultas Si, a ver Si, fijate que en el refri te dejé un champancito Preparate que en un ratito voy Una cosita más ponete cómoda y vamos a probar las nuevas luces ahora ahora sí ahora sí quiero decir ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿qué dice mi queridísimo amigo comunicador? ¿por qué tiene agendado Yosper Paraná? ah, sí, sí, no cuestiones que estamos dirimiendo para ver si algún día de acá a 20 años volvemos a trabajar con Yosper un momento, una cosita más perdón invertime mil dólares en bitcoin ahí está, ahora sí ¿cómo andan las cosas? ¿cómo andan las cosas? ¿cómo andan esas ¿cómo andan esas alergias? en estos días tan proclives a mí el aire me ha hecho mal todo el programa prácticamente decía justamente si estos días tan proclives después le voy a le voy a escuchar el pechito ah, bueno, está, está, por favor el pechito de la espalda los pulmoncitos estos días tan proclives a tener alguna afección respiratoria y hay, 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 hay sabía usted, ¿no? sabía usted ¿qué? si sabía usted sabía usted que en nuestro sanatorio en nuestro sanatorio de la unción tenemos una promo especial de primavera promo especial de primavera sí, sí así como lo oyen así como seguramente muchos de ustedes se están enterando y este que tenemos una promo especial de primavera para atender todos los casos de alergia que son propios de estos días son propios de estos días sí, sí, sí en que la gente bueno, estoy ansioso por escucharla así que bueno, escuche consulta atención porque atención a todos con esto porque consulta sí más estudios más internación más tratamiento ambulatorio sí, muchas veces es necesario cuando la persona entra en un estadio de 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 alergia de mucha de mucho este se pueden mezclar ¿no? son diferentes este factores que que pueden de alguna manera derivar en una internación complicar 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 el estado alérgico complicar algo que uno piensa es una pequeña alergia estacional sí y terminamos qué sé yo en una entubación así que bueno le decía este tenemos esta promo especial le decía todo 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 por apenas 12.500 pesos 12.500 pesos no falo 12.500 pesitos debería ser porque ni siquiera una cosa que son pesos pesos pesitos un regalo sí como es un regalo es un regalo es un regalo es más el otro día hablábamos con el doctor sologuita el doctor del lucro y el doctor malaprasi hablábamos y nos preguntábamos nos preguntábamos si no estábamos bajando demasiado los costos los costos de nuestros servicios como si no estaba muy barato y recordábamos aquella célebre frase que dice nosotros nosotros no hacemos beneficencia nosotros no hacemos beneficencia entonces estábamos preguntándonos si no estábamos bajando demasiado nuestros servicios porque imagínese con nuestras propuestas tan baratas eso no es barato como estas que le acabo de comentar se nos puede empezar a llenar de comunes el sanatorio y podríamos no dar abasto comunes podríamos no dar abasto por ejemplo no dar abasto en la atención de tanta gente no existen las personas comunes somos todos iguales además entre usted y yo algo hay que dejarle al hospital ¿cómo algo hay que dejarle algo hay que dejarle al hospital? sí, sí para que para que se siga justificando el enorme gasto en acomodados políticos usted me entiende sí, sí ¿verdad? sí, lo entiendo doctor, lo entiendo así que bueno como le digo conversábamos con mis colegas profesionales y todos coincidíamos en que quizás sí, quizás estábamos cobrando muy barato no están cobrando barato doctor pero no, tal vez que sí tal vez que sí pero que no teníamos tiempo para conversarlo mucho porque bueno justo ese día Zologuita tenía que viajar acá a buscar su nueva camioneta retirarla del puerto del lucro tenía que ir a Corrientes a cerrar un trato por 3.000 hectáreas de deforestación Malapresi tenía que viajar a Punta del Este para ver su nuevo chalet para el verano y quién le habla sí, sí, sí justamente quién le habla tenía que ir a la casa de fin de semana a Orillas del Lago porque estaban por poner el piso nuevo de oro en el libro es un nuevo sistema líquido digamos que se piso de oro sí, sí es un bañado digamos en oro este en el living no, usted no se imagina no se imagina lo lindo no sabe lo lindo lo lindo que queda el atardecer reflejado en ese piso dorado no puede ser tiene que verlo bueno, bueno me gustaría verlo algún día no digo que vaya a invitarlo pero algún día ¿por qué no? algún día le puedo sacar una foto si traerles acá este o filmar un video o mandárselo ¿por qué no puede invitarlo? bueno ¿de qué iríamos a hablar? digamos un doctor con ustedes no habría mucho tema de conversación digamos podría sorprenderlo yo soy doctor ustedes comunes o sea todos somos comunes todos somos comunes sería muy difícil poder entablar digo, se aburrirían ustedes así que bueno por ahí le puedo filmar un video y mandárselo para que para que vea lo precioso que queda ¿usted qué piso tiene en su casa? ¿parquet? ¿porcelanato? ¿mármol? no, ninguno o sea ¿tiene un piso en su vivienda? sí, obvio que tengo piso en mi vivienda es importante tiene que sentirse afortunado en fin quería comentarle eso quería comentarle eso y otra cosita una excelente iniciativa de nuestro sanatorio de la unción en principio en principio puede ser una mala noticia pero luego verá que no lo es luego verá que no lo es hemos decidido hemos decidido que desde el primero de octubre toda persona internada en nuestro sanatorio no podrá recibir atento atento por favor porque no podrán recibir no podrán recibir ningún tipo de alimento o artículo de limpieza que traigan sus familiares o allegados desde afuera como así tampoco podrán ingresar con alimentos o artículos varios dichos allegados dichos allegados o sea el agüita saborizada el paquete de galletitas el papel higiénico todo eso ya no más ya no más es una decisión que obedece a normas sanitarias estrictas que debemos mantener en nuestra institución ¿es por eso seguro? usted no sabe usted no se da una idea usted no sabe que tipo de bicho puede traer ese paquete de masitas que uno trae de afuera le gustó ese término masita que usan ustedes los comunes entonces nada de afuera por lo cual cualquier elemento alimenticio o limpieza que necesite el paciente deberá ser adquirido adquirido digo bien en nuestro union store unción quiero decir unción borralo eso lo edita unción store ahora entiendo como viene la mano unción store o como algunos pacientes comunes le dicen la despencita del sanatorio eso no es una estrategia sanitaria no es ahora no disculpenme pero pero acá viene la buena noticia estamos lanzando un programa o plan para comprar paquetes de estudios y o internación los cuales tienen importantes beneficios una vez que usted los usa paquetes de internación incluyendo descuentos en el store del sanatorio sería algo así como el previaje que tiraron ahora para la comunada pero orientado a la salud genial no es cierto que les parece el previaje pero para la salud es el previaje el previaje y después me devuelven un porcentaje en las compras que hagan el store exactamente déjese joder déjese joder basta estoy saliendo para allá en 5 minutos ponete cómoda a quien le habla como ponete cómoda y os preparaná que es eso bueno bueno ya estamos entrando en un terreno más del corte personal yo no estoy husmeando en su teléfono barato baratillo ese que? es un baratillo es un pocket como un pocket pero este es el mío este es todo mucho para escuchar por favor si si ustedes lo que nosotros denominamos en algunas en algunas charlas de café cuando nos vemos en el sanatorio gente en situación de android basta salir aquí jajajaja jajajaja no 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 no